hola amigos como están como saben el día de rojos y azules se estarían enfrentando por la fortaleza competencia a 10 puntos que estará llena de sorpresas en primer lugar veremos la llegada de nate y de alejandra ahora no sabemos cuál sería la situación que tendría jay c o sea jose carlos en cuanto a su lesión lo que nosotros entendemos es que le estaría abandonado la competencia de temporadas esta competencia que estamos viviendo por cuarentena de contenientes ella tendría que estar abandonando tomando su lugar nate nate y alejandra estarían reforzando a los famosos por lo que veremos la competencia a 10 puntos y adivinen que estará llena de sorpresas porque todas las estadísticas están apuntando a que famosos con el refuerzo de nate podrían estarse fortaleciendo mucho más pero como les he dicho no todo va a ser tristeza para los contenientes el día de hoy ya tenemos confirmado el spoiler por parte de jose carla directamente en su página el primer comentario en el primer comentario de este vídeo estaré dejando el link para que visiten su página es súper importante estar apoyando a jose carla y ya conocer la sorpresa que los contenientes el día de hoy se estarían llevando la fortaleza así es esto va contra todos los pronósticos que iban en contra de los contenientes pues no ahora los contenientes dejaron en claro que van a estar dando sorpresas en esta semana como se los había dicho no todo es malo para los contenientes obvio van a estar saliendo de esta mala racha ahora no sabemos si nate y alejandra se conviertan en factor a favor de esa victoria de contenientes eso ya lo estaremos viendo en el capítulo pero bueno esa es la información que tenemos hasta el momento de lo que estaremos viendo el día de hoy por cierto más adelante les voy a estar especificando sobre la salida de otro famoso les digo el nombre rápidamente al parecer jamilet se estaría lesionando al igual que nate recuerden las lesiones que estaremos viendo más adelante en los capítulos posteriores son por parte de nate y de jamilet al parecer jamilet también se estaría lesionando al igual que nate pero esa es la mala noticia para los famosos jamilet tendría que estar abandonando la competencia de temporadas no la temporada completa recuerden la salida de nate y de jamilet no es oficial de exatlón eeuu sólo están abandonando este torneo torneo de temporadas eso es muy importante aclararlo para que no surjan como diferentes rumores de que ellos ya están fuera de exatlón no 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 la información que nos ha dicho joskela es que ellos abandonan el torneo de temporadas y estaríamos pendientes de ver su situación para ver si pueden o no continuar en la cuarta temporada que es otro torneo totalmente diferente por lo que en este torneo de temporadas olimpia villalobos estaría llegando como refuerzo para los famosos olimpia villalobos si fue ya ven que nosotros les habíamos dicho directamente de la página joskela que ella se encontraba allá en república dominicana pues al parecer ella se estaría reforzando a los famosos debido a esta lesión de jamilet pero bueno es la información que tenemos hasta el momento continúen viendo exatlón eeuu recuerden en cuanto sepa más información a detalle sobre esta lesión se las estaría dando a conocer pero era importante que lo supieran ahorita que está como recién dada la información por parte de joskela y repito por lo que los invito a suscribirse y activar la campanita verificar que tienen la campanita activada es súper importante para que toda esta información les llegue de forma inmediata a tu celular o a tu tablet y de esta forma nos podríamos estar comunicando y yo dándoles toda esta información pero bueno muchas gracias por todo su apoyo y si te gustó este videito recuerda darnos un súper like para que nos puedas apoyar pero bueno continúen viendo exatlón estos años y nos vemos al ratito en el avance por cierto si hay cambio de información de quien gana se los doy a conocer directamente en los comentarios déjame un comentario y ahí te voy a estar actualizando si hay algún cambio sólo si hay algún cambio pero bueno me despido cuídense mucho amigos nos vemos al ratito en el avance bye bye y y y y y y y y